¡Señorita Tociciel! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! Bueno, ahora sí, los sueños del swing, para que sepan... ¡Prover! ¡A la vez! Bueno, ahora sí, los sueños del swing, para que sepan... Cuando llega el traidor, llama la atención, sigue en el traidor que se hace el rebaucho Baila dulcecillo, como figurín, por eso es que yo digo que es la negra que eres tú ¡Qué lindo!